La situación se presentó esta madrugada en el barrio Campo Madrid, en el norte de Bucaramanga. Allí, al parecer, un hombre habría asesinado a golpes a un perro, con el argumento que intentó atacar a una niña de 8 años. Identificando al responsable, se coloca a disposición. Ya será la investigación la que determina cuáles fueron los motivos o argumentos que lo llevaron a un hecho que está tipificado hoy como un comportamiento penal. El hombre habría utilizado una vara de madera para atacar al animal. Por supuesto que el animal murió. Una vez cometido el hecho, la policía llegó al lugar y detuvo al hombre, que es investigado por el presunto delito contra la vida e integridad física de los animales. Hay una ley que especifica y garantiza el respeto por los animales. La policía aseguró que se abrió una investigación para determinar si esta persona atacó en defensa al animal. Muchos argumentos, muchas justificaciones presuntas por parte de quien incurrió en este hecho, quien manifiesta que se movilizaba junto con una menor de edad de 9 años y este animal intentó agredir a esta niña. Del animal muerto no apareció doliente que se encargara de sus restos.